Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que estén muy muy bien, confirmado el Colobarco parte al Brighton de la Premier League, así que nada, el día de hoy estaremos viendo un poco de qué trata de dicho acuerdo con Boca, estaré dando mi opinión también, así que nada, vamos con el videito. Bueno, acá la cuenta de la 12 tuitera que recomiendo bastante obviamente pone lo siguiente, Valentín Barco ejecutó la cláusula de rescisión y se va al Brighton por unos 10 millones de dólares. A Boca le quedarían unos 9 millones y medio, ¿dónde queda el resto? Bueno, un 3% va para el Fondo de Retiro de Jugadores y un 2% para la AFA. Boca solo conservará los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad que impone la FIFA, un 5%. Bueno, esta venta que cerró Boca en las últimas horas ha causado mucha polémica, ¿por qué? Porque se dice que lo regalaron básicamente, se dice que lo vendieron muy barato y aparte, Boca se queda creo que un 5%, como lo acabamos de leer, que es netamente el tema de derechos de formación y obviamente el tema de solidaridad que impone la FIFA, que si a Barco le va bien, que le va a ir bien, Barco es por lejos la gran figura de Boca en los últimos años, le va a ir bien en el Brighton, lo van a vender, Boca se va a llevar un 5% de dicha venta. Ponte tú, lo compre, qué sé yo, el United, el Chelsea, que compran a cifras estratosféricas 200 millones de dólares en un año más. Suposición. Boca se va a llevar un 5% de esos 200 millones de dólares, pongamos. Yo sí creo que es una mala negociación, es una pésima negociación, para quien creo yo que fue la gran figura de Boca el año pasado, pieza fundamental de Boca finalista de la Copa Libertadores del año pasado, que tristemente se perdió por netligencia de Almirón, que todos sabemos que no lo hizo bien, Boca no ganó ningún título el año pasado por culpa de Almirón, lo que le costó el puesto, básicamente. Pero entrando a tema netamente de los futbolistas, Barco fue el mejor jugador, a pesar de lo joven que es, a pesar de la poca experiencia en Copa Libertadores, se echó el equipo al hombro y fue la gran figura. En los penales, momentos decisivos, en Palmeiras cuando se subía arriba de la pelota y los brasileños vuelto locos, para mí eso fue genial. Para mí, cuando se subía arriba de la pelota, es talento puro, es osadía, es alegría. Barco es un jugador que siempre me ha gustado mucho, lo voy a seguir en el Brighton, un equipo que obviamente no es de los mejores en Inglaterra. Eso, es otro punto también. Yo creo que Barco estaba para más. Yo creo que dejando el mal precio al cual lo vendieron, que 10 millones de dólares es poquísimo, pensando que el diablito Echeverry, que con todo respeto a la gente de River, con todo respeto, el diablito Echeverry no ha hecho nada en River Play, nada. El diablito Echeverry vale más de 30 millones de dólares, ha sumado poquísimos minutos en primera el año pasado, no ha ganado nada el diablito Echeverry, lo siento, pero el diablito Echeverry no es ni siquiera de los titulares, ni siquiera de los suplentes en River, y lo ha hecho muy bien en las inferiores de la selección, sí, en sudamericanos, en el Mundial lo hizo bien, sí, te lo doy, pero en primera división del fútbol argentino no hizo nada el diablito Echeverry. En la Copa Libertadores tampoco hizo nada el diablito Echeverry. Y River lo está vendiendo, creo que ya está listo en el City, por más de 30 millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que la figura del finalista de América del año pasado cueste 10? Eso es lo que yo critico. Aparte, ¿a dónde lo vendieron? ¿Qué deja pensar? Que la primera oferta que llegó por barco, ¡pum! Lo vendemos y chao. Eso me hace pensar. Yo respeto mucho la dirigencia, obviamente, de Boca, respeto mucho a Riquelme, no creo, con lo que ganaron el año pasado en Copa Libertadores, que el club esté pasando por un mal momento económico. Tiene muchos socios, Boca es de los equipos incluso de toda Sudamérica y del mundo que tiene más socios, que estén cortos de plata como para vender a barco la primera oferta. El Brighton no es un equipo para barco. El Brighton es un equipo ahí nomás, de mitad de tabla para abajo, puede tener subidas, bajadas, pero es un equipo de Conference League. Yo quiero ver a barco en la Champions. Yo quiero ver al colo barco en la Champions. No lo quiero ver en Europa League ni en la Conference League. Yo quiero ver a barco peleando ligas europeas. Una lástima, de verdad que una lástima. Le va a ir bien, yo sé que lo van a vender más adelante a un equipo importante, porque el tipo es buenísimo. El tipo tiene todas las condiciones para ser de los mejores del mundo a futuro. Insisto, Boca vendió muy mal, vendió muy mal a barco. Tomando como ejemplo nuevamente lo del Diablito Echeverry, que para mí el Diablito no ha hecho nada, es muy talentoso, pero en River no ha hecho nada. No se ha echado el equipo al hombro, no ha pisado una semifinal de Copa Libertadores, y jugó mundial de categorías menores, sub-17. Está bien, lo hizo bien, lo hizo bien, pero hablemos de torneo importante, hablemos de la Copa Libertadores. Barco fue pieza fundamental para mí. Es un jugador que admiro bastante. Hay algo que también quiero tocar, que es el tema de la mentalidad con que Barco afrontó el año pasado. Yo soy chileno, obviamente, lo sabrán por la forma de hablar, que siempre se le critica al chileno, pero sabrán que el futbolista chileno, creo yo, es talentoso. El futbolista chileno es muy talentoso. ¿Cuál es el problema del futbolista chileno? La mentalidad. Siempre hemos tenido problemas de mentalidad. Lo pasó con los últimos mejores jugadores de América que hemos tenido, que ha sido Mati Fernández y Eduardo Vargas, que en Europa no hicieron nada. Pero para mí destaco la mentalidad de Barco, de verdad. La frialdad con que pateó penales en instancias definitivas en Copa Libertadores. La frialdad con la que buscaba hacer jugadas, esa, ¿cómo le llamaban? La de que daba el pase y mirando para el otro lado. Creo que era new look, algo así. No sé, perdónenme si estoy equivocado. Cuando se paró arriba de la pelota, Barco es irreverente, es alegría, es osadía. Esas palabras me gustan a mí para los jugadores que tienen ese estilo de juego, que tienen un estilo de juego vistoso, lujoso. Así que eso, no es para el Brighton Barco. Barco es para un estilo de juego, no sé, un Manchester City, hasta el equipo del Dibu, yo diría que el Aston, yo diría que es mejor que el Brighton. No sé, algún equipo quizá importante de la liga española, no sé, yo lo veía a Barco más, un equipo más grande, pero bueno, Boca quizá pensó que era lo mejor y se entiende. Así que, eso. Si te gustó el videíto, un comentario, un like, se agradece, un video un poco informativo. Obviamente, ustedes saben, si son recurrentes en mi canal, que sigo bastante la actualidad de Boca, este año voy a estar a tope con Copa Sudamericana, a mí no me importa que sea Copa Sudamericana, yo voy a estar a tope con Boca, sea Sudamericana, sea Libertadores, sea la Copa Argentina, sea la Copa de la Liga, el Campeonato Argentino, voy a estar ahí con Boca, me considero un fan de Boca a la distancia, y eso, nos vemos, hasta la próxima, chau chau. Chau chau. ¡Gracias!